No te equivoques. Estamos igual. El hombre no es malo por naturaleza. Se trata de identificar, de utilizar nuestras propias emociones. Durante milenios el hombre ha necesitado la agresividad, la violencia para reafirmarse, pero ahora ya no. Ahora ya no puedes ir así por la vida. ¿Sabes una cosa? Todos los estudios de los psicólogos al respecto dicen que la violencia contra las mujeres es solo el reflejo de la incapacidad de los hombres para expresar sus propias emociones. Así que eso es lo que hay que trabajar. La expresión de lo que sientes. Verbalizar, explicar y cuidar a tus hijos para que también se eduquen en ese campo. Con la emoción, con el cariño. La violencia no sirve absolutamente para nada. Es solo la voz de la impotencia. De una impotencia absurda y violenta. No todos hemos tenido la suerte de recibir un aprendizaje emocional. De conocernos mejor. Seas quien seas, de donde vengas, como seas, ahora es el momento de conocerte mucho mejor. El momento de crecer como persona y de olvidar las relaciones negativas con las mujeres. Ahora es el momento. Yo no quiero ser un maltratador. Y no lo seré. ¿Y tú qué quieres ser? Yo no quiero ser. Yo no quiero ser. Soy una persona súper falsa. Sí, sí. Yo me reconozco. No como la mayoría. Que van por ahí con el típico rollo de que son auténticas. Gente de verdad. Gente de ley. Como dice Rosario. ¡Qué valor! Pero si todas somos súper falsas y súper egoístas. ¿Dónde estamos? En el lugar donde mejor nos bailen el agua. Ni más ni menos. Ni un poquito más adelante ni un poquito más atrás. Justo donde nos conviene. Y de ahí no nos movemos. Bueno, hasta que deja de convenirnos, claro. De hecho, es que yo creo que no hay víctimas. Hay personas con intereses. O sea, personas jodidas por los intereses de otros. Y tampoco hay verdugos. Sino personas que joden los intereses de otros por su propio interés. ¿Es así de fácil? Soy una falsa, sí. Pero una falsa de verdad, ¿eh? Y eso me distingue. Voy donde y con quien me conviene. Me llevo bien con todo el mundo. Y si algo me estorba de ti, pues te pongo a caldo como mínimo. Eso sí. Si el estorbo es tal que me rompe algún esquema o me impide seguir hacia adelante, entonces te critico, te manipulo, te extorsiono y luego busco razones para creerme que yo no tengo la culpa y que soy yo la parte afectada del conflicto. Así puedo dormir tranquila por las noches y no tengo que andar cambiando mi forma de ser solo por haberme topado contigo. Soy una hipócrita, ¿vale? Pero vamos a ver. Tengo una familia hipócrita. Unas amigas hipócritas. Un trabajo hipócrita. Y vivo en una ciudad hipócrita. Así que como todo pilla el mismo tono, pues a mí casi ni se me nota. Bueno, de hecho, es que hay gente que puede llegar a juzgarme bien. Bueno, a juzgarme superficialmente. Que al fin y al cabo es como juzgamos todos siempre. ¿O no? Adjetivos como divertida, buena gente, cariñosa, entregada, eficaz, entusiasta, positiva. Por favor, pero si nadie es así. Todo eso son consecuencias que no causas. Todo eso son consecuencias externas que ocultan nuestro verdadero yo. ¿Y cuál es nuestro verdadero yo? El verdadero yo. Es una especie de bola negra, gigante, compacta y homogénea. De pura mierda. Todos somos así, pero qué miedo hay en reconocernos. Mira, sin ir más lejos. El caso de mi amiga Ana. Ana es la típica persona que hace que le importa mucho todo lo que te pasa. O sea, te la encuentras por la calle y te dice... Porque es que se sorprende y todo. Marta, madre mía, por favor, cuánto tiempo. Bueno, te veo divina, ¿qué tal? Joder, que me cuentas. Entonces chunga, ¿no? Joder, qué putada. Oye, en serio, pues llámame porque es que tengo mogollón de ganas de hablar contigo. Y se va. Pero vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por qué no se queda a hablar contigo si dice que tiene tantas ganas? ¿O por qué no te llama ella? O peor aún, ¿por qué insiste en que la llames tú si ella nunca te ha dado su teléfono? Conclusión. Súper falsa. Como yo. Solo que mi falsedad no es histriónica. No porque yo sea mejor que ella, claro está. Simplemente porque yo tengo sentido del ridículo. Conciencia de mí misma. Un poquito de saber estar. Mínimo. Suficiente. Bueno, y peor aún, es el caso de mi amiga de toda la vida. Rosy. Rosy es la típica tía que piensa que ser auténtica es ser divertida. Y está todo el día riéndose de todo, así se esté pudriendo por dentro. Te la encuentras por la calle y te dice. ¡Ah! Manta tía, ¿qué tal? ¡Uh! Bueno, te voy a contar un chiste. Y te cuenta un chiste. Y dos. Y tres. Y te tienes que reír. Y como va de natural, te eructa la cerda. Y que auténtica soy. Y todo eso. Pero claro, luego a ti se te ocurre decirle. Bueno, ¿qué te parece mi corte de pelo? ¡Ay! ¡Ay! Te lo iba a decir. Te lo iba a decir. Está súper cambiada, tía. Te queda genial. Te lo iba a decir desde que te vi. Mentira. No se había dado ni cuenta. En definitiva, que todas somos súper falsas. Y vosotras también. ¿O no? Vamos, por favor. A ver si voy a ser yo sola aquí. No. No. Pero bueno. Aún así, una siempre tiene cierta esperanza en encontrar a alguien auténtico. No hace falta que sea un leñador tipo Malboro, ¿no? Pero, alguien que diga lo que piensa. Que no tenga dobleces. Y lo he encontrado. Se llama Raúl. Llevo seis meses tirándomelo. Y es perfecto. Bueno, Raúl es sincero, noble, cariñoso, natural, casero, familiar con su familia, amigo de sus amigos y marido de una amiga mía. Ella no lo sabe, claro está. Y quizá eso le reste a Raúl cierta autenticidad. Pero oye, mira. En todo caso, eso será de cara a su mujer. O sea, de cara a mi amiga. Porque conmigo Raúl es auténtico. Vamos. Y bueno, me tengo que ir. Chao. Aplausos. 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 Aplausos.